¿Te has vuelto loca? Sí, completamente loca. Loca por usted. Desde aquel día que entró en el restaurante por primera vez y puso mi vida patas arriba. No, no digas eso. Porque es la verdad. Pienso en usted a cada instante. No como, no duermo, no puedo concentrarme en otra cosa. Usted ocupa todos mis pensamientos. Camino, cállate, por favor. No quiero callar. Porque he de callar lo que siento, lo que tengo tan clara. ¿Acaso usted no siente lo mismo por mí? ¿Qué más da lo que yo sienta? ¿O lo que tú sientas? No podemos amarnos, Camino. Dos mujeres no pueden amarse. Eso no fue lo que me dijo. Eso no fue lo que usted me enseñó. Usted me hizo ver que el amor es bello siempre, en cualquiera de sus formas. Eres muy joven. E inexperta. ¿No sabes lo que dices? Sí, sí que lo sé. Nunca lo he tenido tan claro. ¿Tú sabes el tremendo lío en el que podríamos meternos? Me da igual. Pero sufriríamos muchísimo camino. El amor entre dos mujeres está prohibido. ¿Recuerdas el cuadro que te enseñé? Dos mujeres amándose. Jamás podré exponerlo. Esta sociedad castiga ese tipo de amor. Solo puedo mostrárselo a alguien como tú, de absoluta confianza. ¿Tú sabes lo que ocurriría si alguien lo viese? Que nadie jamás compraría mis cuadros. La iglesia me excomulgaría y podrían hasta llevarme a presa. ¿Entonces qué hemos de hacer? ¿Lo ignoramos? ¿Cómo me saco el amor que siento por usted? ¿Cómo me lo arranco de dentro? ¿En caso usted no me ama, no siente lo mismo por mí? Te amo tanto que despierto cada día pensando en que cruces esa puerta y mi corazón vuelva a palpitar. Te amo tanto que cada vez que me miras sonríes o te acercas tiemblo. Tú iluminas mi mundo, camino. Y cuando desapareces, se apaga. Por eso tengo que protegerte. No puedo ponerte en peligro. Me asusté quien decide eso. ¿Recuerdas la historia de amor que te conté? Pues también fue con una mujer. Acabó tan mal que me juré y me perjuré que jamás cometería los mismos errores. Amarnos no es un error. Pero es peligroso. yo he decidido ponerme en peligro. Nada me importa, Maite. Ni la convención social, ni la iglesia o la cárcel. Te amo. No, camino. No, no, no puede ser. Márchate, por favor. Aquí tiene. La miel y el azafán. Perfecto, hija. Por cierto, camino. Hoy tendrás que cancelar tus clases de pintura. ¿Por qué? Ha entrado una reserva de última hora y tenemos 11 comensales. Necesito que me ayudes. Pero hoy no puedo cancelar la clase. ¿Por qué no? Quedamos en que tus clases de pintura no podrían interferir en tus obligaciones en el restaurante. Lo sé, lo sé. Pero es que hoy no puede ser. Camino, ¿qué te ocurre? ¿Estás nerviosa? No, no, estoy como siempre. No, no estás como siempre. ¿Qué te pasa? Me pasa que que tenía pensado presentarme a un concurso de pintura y tengo los días justos para practicar. ¿Un concurso? Sí, para aficionados. Por eso aún no puedo cancelar mi clase de hoy. Madre, yo puedo quedarme a ayudar. Así Camino no tendría que saltarse su clase de pintura. Sería una pena que no pudiera presentarse a ese concurso con el talento que tiene. De acuerdo. Pero que sea la última vez que me dejas plantada. Puedes marcharte. Gracias, madre. Gracias. Gracias. Son para su madre que me los encargo. ¿Qué es? Que esos de mi pueblo que están de agarres y no se mene. ¿Cuánto le debo? Ahí lo tiene. Muy bien. Aquí tiene. Agradecía. ¿Sabe? Anoche me crucé con una señora de negro y pensé en Ursula. Pues que pensar más malo, ¿no? Ya. Hace unos cuantos días que no se la ve por aquí. Que casi siga siendo. Que parece que cuando esa mujer está cerca nada más que nos cante gracias. Ay, esperemos que esté bien lejos y que nunca más se atreva a venir. Mira. Hola. Hola. Y adiós. Adiós. Camino, ¿te imaginaba en clase de pintura? ¿Qué haces aquí? ¿Y a ti qué te pasa? Vengo del estudio de doña Maire y estaba la puerta cerrada. ¿Habrá salido un momento? Me ha encontrado a la portera y me ha dicho que la había salido con una maleta que le comentó que se iba de viaje. ¿Y no te había dicho nada? Es muy raro que no me avisara. ¿Le habrá surgido alguna urgencia imprevista? ¿Te lo contará cuando regrese? Camino, no es tan grave. ¿A qué viene esa cara de tristeza? Es por el concurso de pintura. Sin la ayuda de Maite no podré preparar el cuadro. Y si tarda en regresar no me dará tiempo a entregarlo. Ya. Eso sí, regreso. ¿Y por qué no iba a regresar? ¿No hay ningún motivo para que se quiera alejar de Acacias así de la noche a la mañana? Vamos, parecía muy a gusto aquí. Pero si tanto te preocupa, ¿por qué no vas a hablar con Don Liberto? Es posible que él como casero sepa lo que ha pasado o cuánto tiempo va a tardar en volver tu maestra. Pero ahora, ya que estás aquí, será mejor que te pongas a la faena o madre se enfadará. No te preocupes tanto. No hay ningún motivo para tomárselo tan a la tremenda. se me explican a mí como casero a mí que a mí o Gracias.